Desde Alofoque Media Group y a través de GACU 94.5 para Santiago y todo el Cibao Matrix 104.7, aquí estamos totalmente en vivo, gracias, 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 gracias. ¿Cómo te fue por Miami? Excelente, excelente, de verdad, la noche del 14 de octubre se hizo historia, nueva vez, DJ Yadoni, con esa participación especial que tuvo una cartelera de artista espectacular, 15, estuvieron ahí de diferentes géneros, reguetoneros, bachateros, demboceros, estuvieron ahí presentándose frente a 5.000 personas, de verdad que celebrando el mes de la hispanidad, que bueno, que Yadoni haya puesto este evento donde unió a tanta gente en Miami, ahí había personas que habían viajado de Nueva York, de New Jersey, de Lawrence, de Boston, de todo Massachusetts, había cubanos, había venezolanos, había colombianos, había mexicanos y sobre todo, claro, una gran masa pues de los dominicanos, de verdad que un éxito total y rotundo. Y agradecer obviamente a la gente, ¿no? Al público que conectó con, sí, sí, muy receptivo, conectó con todos nosotros de principio a fin y definitivamente se disfrutaron el show. Es verdad que la materialista y Nati Natasha hubo un roce. Ay, pero usted, ¿y cuándo fue que le llegó a usted? Ay, David lo dijo, esta mañana y este no era de radio. No era de radio porque recuerden que hace un tiempo, la materialista en la casa donde estaba, de los famosos, hizo un comentario que luego pidió... Le dijo Cacona, la hija de... Pero pidió excusa, hasta luego. Repite eso, Vitaly. No, porque vamos a ser sinceros, señores. Ay, no, tú tienes dos niñas también, Vitaly, no repita eso. Venga, Kai, fui yo que dije eso, Juan Carlos. Sí, pero antes de que Gary... Es un cuerpo muy popular ahora mismo. Antes de que Gary continúe con esos detalles y Caro, pues, diga a los que tenga que decir. Yo quiero felicitar a Caro porque yo estoy tratando con Caro ahora a nivel profesional. Yo coincidía muy eso. Vi un cortecito tuyo en Tarima que no es tan simple. Muy bueno. Ojo, ojo. Por ejemplo, aquí tenemos a un maestro. Mariachi es un maestro para manejar público, eventos multitudinarios, para conectar. Eso requiere de una técnica. Y yo voy a colocar un audio de Caro. O sea, y tiene copyright. Porque cuando la tiene hay que dársela. Me van a decir ahora que yo odio a Vitaly y por eso voy a ponerlo de Caro. No importa. Los de Caro a veces me dicen, tú odias Caro, no hay problema. Quiero felicitarte y quiero hacerlo de la mejor manera. Y es colocando un videíto que me llegó. Ay, que fue ella misma que lo mandó. O sea, lo publicó en sus redes. Bienvenidos a esta gran noche. Ha un día más de 5 mil adivinos. Ha un día más de 5 mil adivinos. Hay juganos aquí. Y vamos, juganos. Cuando a Miguel ya se dio 15 años. Los de Colombia tenemos gente. Vamos a los ángeles. Tiene que ser la casa en Miguel. ¡Viva! ¡Viva! Buen desplazamiento. Buena dinámica. Enganchaste con las comunidades que estaban ahí. De verdad, de verdad. Bueno, Mariachi, repito. Vida real. Mariachi es un maestro en eso. Yo no conocía esa faceta tuya. Gracias. Cualquiera sube y presenta a un altista. Cualquiera sube y dice que no está allí y y yo. Eso no tiene tema. Yo creo que antes de que Mariachi deje su opinión, agradecerte por tus felicitaciones. De verdad que me honran. Me sentí muy bien con el público. Conectaron conmigo desde que salí. Me hicieron el coro, como decimos popularmente. Yo creo que para un animador o una animadora no hay nada más difícil que querer conectar. Y que no te den. Que no te den o que no te hagan el coro. Que si tú preguntas algo, no te contestes. No. Desde que yo entré al escenario, obviamente nerviosa. Yo creo que desde que no trabajo en Grupo de Medios Telemicro, no había tenido la oportunidad de tener nueva vez la conducción de un evento que reuniera a tanta gente. Porque Grupo de Medios Telemicro, en el aniversario, nosotros llegábamos al Estadio Olímpico. Por ahí que acabaste con el mañanero, que no lo mencionaste nunca. Yo no acabé con el mañanero. Yo agradecí el mañanero, puse el video. Sí, había muchísima gente también, ¿cierto? Pero no como aquí. No recordaba. Había mucha gente. No, sí, había muchos. Aquí te vi con un desplazamiento. Sí, sí. Y con un manejo escénico. Sí, sí, sí. Y aquí te ha pasado la... Hay gente que se frisan ahí. ¡Eh! ¡Eh! Yo creo que... Yo saldría a un evento así. A mí, cuando me estoy nervioso, me suda la calva. ¡Ja, ja, ja! Me salen unas bolitas. ¡Claro! 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 Le decía a Caro que la felicitaba porque lo que vi, la verdad es que estaba muy bien hecho. Incluso la ropa muy bien puesta, era una ropa atrevida para tu... pero no vulgar. Y la verdad es que tu desempeño fue, lo que vi, fue también igual muy útil, positivo, eficiente. Bueno. Gracias, compañero. Gracias. No, pero muy bien. Sí, yo creo que también el fogueo que te da de estar aquí mismo en República Dominicana. Yo soy muy privilegiada porque a mí me tienen en cuenta mucho para presentar artistas aquí y definitivamente ir... Déjalo hasta ahí. Continúa, Vitaly. ¿De qué? Tú comenzaste diciendo muy bien y Caro te interrumpió. Ay, no, yo no la escuché. Por sigue. No, yo dije muy bien. ¿Ya? Ah. No, muy bien. A mí no me parece raro ni nuevo porque yo conozco su destreza y su desenvolvimiento en el escenario, así que no me sorprende. ¿Eso es tu aporte? Ahora tú, ahora tú, Gary. Gary, ¿qué fue lo que pasó entonces? La materialista, Nati Natacha, ¿qué fue lo que pasó? No, hubo el rumor. Vamos a jugárnosla aquí. Es que la materialista... No, no se puede hablar, claro. Estaba actuando de un amigo. Robert, mejor a mí despacha. No, tiene que aguantar tu piña ahora. La materialista estaba actuando. Chapa, 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 chapa. ¿Qué vibra? Lo vibró, lo vibró 300 veces. Entonces, que Nati Natacha supuestamente escuchó, pero esa es la materialista. ¿Esa fue la que le dijo que acorda a la bebé? Coño. Llámela. No, repita. La voy a esperar en el pasillo. Y que hubo un pequeño... ¿O pudieron hablar? Se dice también escarceo. La materialista se disculpó de eso, señor. Sí, de manera pública lo hizo bien. Porque no es lo mismo. Mira, yo... Gracias, Robert, querido. Gracias. Yo dije que eso estaba muy mal y que eso estaba muy feo cuando ella dijo ese comentario. O sea, hubo reprimiendas y nosotros nos sentimos mal todos, incluso las que somos madres. Pero también ella luego se disculpó y también que hay que entender que muchas veces... No, y fue en la casa. Usted sumerge en una... No fue de que ella se sentó en un medio de comunicación. Lo que pasa es que en esa casa te grabamos 24-7 y a veces uno pierde la noción de que hay cámaras y la cadena... Y sale la verdad. La cadena es que elige qué va a tirar o no. No, no, no le van a tirar ninguna culpa a la cadena. Y sale la verdad. Mi amor, pero la cadena elige los cortes que van a tirar. Y sale la verdad. Dime, mi amor, si tú dices algo aquí, aunque sea inapropiado, ¿tú crees que como va a dar número aquí lo van a decir que a guardar? No, mi amor, lo tira. No, mi amor, lo va a tirar. Entonces usted no puede decidir que... Ay, el culpable es Mano Negra. No, fue usted. Ahora, ¿qué le aplaude a ella? ¿Qué le aplaude a los titulares? Permiso. ¿Qué se le aplaude a ella? Que se disculpó. Sí. Entonces ya. Y no dudo que lo haya hecho también de manera privada. Y no lo hizo con mala intención tampoco. Ahora, ¿viste el pleito? No, porque realmente el pleito como tal, de que se hayan jalado los moños, que se hayan violentado, agredido, no. Sí, sí, no. Pero sí hubo algo. Sí, sí. Parece ser que los camerinos de ella también estaban cercanos. Ajá. Y creo que ellas se vieron. Y sí, como que de pronto hubo un intercambio de... Sí, una tensión de intercambio de palabras. Pero bueno, gracias a Dios no se dio a más. Porque de verdad hubiese sido muy lamentable que dos de nuestras artistas hubiesen llegado ahí. Y ella volvió y le pidió disculpas. O sea, le dijo que no hubiera con mala intención. Hasta allá no sé. Mira, yo estaba en el escenario disfrutándome el concierto, sí, ahí en backstage. Y hasta allá llegó el rumor. Tú sabes que la gente... ¡Dios mío! ¡Los chivosos! Claro, confirma, con lujo de detalle, todo lo sucedido. ¡Rober! ¡Rober! Bueno, hay que ver cuál es lo sucedido. Ese relato que decía Lidia a mí fue demasiado. Oye, hasta allá llegó eso, hasta allá. Sí, sí, el rumor llegó de una vez. Y quizás se desahogara. Claro. Y ya se vieron, ya eso queda ahí. Ahora, te voy a decir la verdad. Cualquiera, aunque se disculpe, y yo lo veo por ahí, le dijo dos o tres cosas a mi hija. Te lo juro que yo la veo y la pongo en su puesto. Sí, sí, sí. Y ya después de ahí pasa todo, pero la pongo en su puesto. Los niños son sagrados. Claro. Los niños son sagrados. Y uno que es mamá, cuando hablan mal del hijo de uno, o lo meten en temas que ni siquiera tenían por qué llegar, y más cuando le está faltando el respeto, hablando de algo físico de la niña. Y una bebé tan chiquita. O sea, de verdad que... No, 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 no. Su comentario fue ofensivo, y de verdad que cualquier mamá se molestaría por eso. O sea, yo soy amiga de la materialista, perdón, y ella, ese comentario que hizo, estuvo de más, y no hubo necesidad de que ella lo hiciera. Fuera de lugar. Le pidió disculpas, claro, pero realmente Natita está hecha, como dice Vital, y está en toda su razón de querer de pronto defender a su hija, o de querer decirle cualquier dos cosas a ella, ¿no? Mano negra, el titular es Vital y Caro le entran a la materialista. ¡Ay, no! ¡No, hombre! No sé mismo. Tranquila, que uno de los titulares que él da lo pone, así que tranquila. Nada más hay que dé un titular para que no lo ponga. Estamos comentando de algo que sucedió. Pero me desahogo, porque ustedes no entienden que el comunicador esencial no procura una reacción con comunicarlo, con desahogarse, está pago. ¿Qué tiene el número de Medina? El número de Medina. Medina fue... Medina tiene más datos sobre eso. Enrique Medina. Enrique, oíste. Ese no se la juega. Ah, ok, él estaba presente. Él no va a decir nada. Y creo que habló hasta con Eurumatos, ellos ahí, ahí él estaba bien involucrado en el tema. Bueno, son dos dominicanas. Talentosas que hay que apoyar. Una se equivocó, se desbocó, pero pidió disculpas y lo hizo público y eso es válido. La otra quería desahogarse porque, señores, déjenme decirle que no es lo mismo que tú me pidas disculpas así de lejito. Yo cuando te vea te pongo en tu puesto y ya, después seguimos bien. Así que ya es válido lo que pasó. Yo me imagino ya eso va a quedar ahí. Y cuando viene a ver uno y sabe, ahorita hay una colaboración. Ahorita va ella a la boda. Ella dos. Ella no coincide en que sus esposos son sus representantes. Ella tiene un tema. Yo no quiero boda. Yo no quiero boda. Ella se va a casar. Ay, qué linda. Trillizo, fresco. Ellos, como ella, ella es hermosa. El esposo de la materialista. El esposo de Nati Natacha. Es menos feo que el de la materialista. Oye, ahora. Diablo. ¿Y dónde hace Kina? ¿Dónde hace Kina? Mira eso. Por favor, no lo han explicado. En los hijos haciendo. No quería que mencionaran hijos. Y mira. No lo han explicado. Él está diciendo que Kina es más feo que Eury, pero es una falta de respeto. Al revés. Tú dijiste que espino. Claro, dije, el de pozo. No, Juan Carlos. Menos feo. ¿Qué necesidad había de eso, hermano mío? Ah, no, es mi criterio decirlo. Ay, no. Claro, tú llegaste al edificio rojo. Tú viajabas mucho antes. Hay que poner claro a la gente que tú siempre viajabas. Sí, sí, siempre. Tú sabes, pero ahora quizás. Pero hay que reconocer que mi entrada aquí ha sumado. ¿Que te vuelve a ir el fin de semana? Me vuelvo a ir el viernes para Lorenz. Sí, tengo varias presentaciones el fin de semana por allá. Cambia vida. Lo pongo es cambia vidas. Suma. No es mentira, suma. En el Mañanero, ¿cuántos paris tú hacías? No, yo tenía paris. Por aquí mismo, República Dominicana. Sí, yo tenía paris. Ah, en el Mañanero eran paris locales. Pero es que yo siempre publico a través de mis redes sociales. El que me sigue, mis seguidores saben que yo prácticamente toda la semana, si sea un pari, una presentación de algún artista, tengo, gracias a Dios. Acuérdate que parte de sus llegadas tardes, según la reina, la jefa de la plataforma. Tu hermana, Di, tu hermana. De la plataforma Mañanero. Ella dijo que parte de las razones por las que llegaba tarde, muy a menudo, era... Socia, eh, del Mañanero. Pero tú puedes coger de paris para allá, entonces. Pero es que es así. Destruida. Ese comentario estuvo mal, estuvo de más. ¿Fue mentira? Ella lo dijo, ella lo dijo después, que yo duré 10 días, por allá por Boston, en Massachusetts, después de mi presentación en el Festival Dominicano. ¿Y tú pasaste por FB Youerly? No, no pasé, me tiene que recomendar. ¡Atención, Franklin Victoria! Cuatro Rolex más para caro. Le seguimos metiendo como te gusta. Sin filtro, Radio Show.